Continuamos y esta tarde llega al aeropuerto de Guanajuato, pues en el Papa Benedicto XVI, viene con la primera visita desde que asumió el cargo y va a ser recibido por el presidente Calderón y tiene una misa, en realidad está 65 horas aquí pero tiene muy poca actividad. Sí, la verdad es que bueno, él viene en representación, es un jefe de estado también, pero por supuesto que viene como representante de la iglesia católica, es una visita que mueve mucho a México, sea como sea, no tiene el arrastre de Juan Pablo II, por eso se hablaba mucho de que las expectativas no eran las mismas que podía, no haber tanta asistencia, pero bueno, también viene a un estado que es muy católico y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué mensaje viene a decir, porque ha surgido especulaciones de todo tipo, de que se va a meter en política y demás, hasta todos los presidenciales van a estar ahí. Es decir, eso da la idea de la importancia que tiene la visita a Papal, porque independientemente de los creos religiosos de cada quien, pues también es un guía espiritual de millones y millones de, de cientos de millones de personas en el mundo que son católicos, y en el caso específico de México, tan es así que los candidatos presidenciales estarán presente ahí, no solamente el presidente, y desde luego cuánta gente más quisiera que lo hubieran invitado y no pudieran, no lo invitaron. Así es, así que bueno, vamos a ver qué pasa, será interesante conocer el mensaje, también posiblemente haya críticas, pero bueno, no se puede criticar al presidente Felipe Calderón porque está recibiendo a jefe de estado y finalmente ahí van a estar los presidenciables de todos los partidos, así que todos están así es, entonces también vamos a ver la cuestión de los, de los candidatos presidenciales, cada semana vamos a tratar del tema hasta que sean las elecciones, que pasen incluso, ya ahora sí ya los, los cuatro ya solicitaron registro en el Instituto Federal Electoral, no tienen el registro, pues es un trámite, cuando se confunde muchas veces dicen, ya fue a este, ya, ya se registró, no se registró, fueron a pedir, todos fueron a pedir registro y eso tiene que examinarlo el IFE, aunque es probable que a todos los concedan, menos a los 53 independientes que quieren serlo también. Sí, sí, claro, a los principales, los que estamos hablando que van a aparecer en la boleta, es próximo, primero de julio, y bueno, el, eh, ayer, eh, el último que que lo hizo fue Andrés Manuel López Obrador, que finalmente lo hace, o, tiene como tres partidos que lo apoyan, entonces, digamos que ha habido tres eventos también de ese tipo, y ayer precisamente, al acudir a inscribirse, pues hizo un llamado a que haya equidad en medios otra vez, eh, exigió también a las televisoras que, pues, lo traten bien de alguna manera, incluso hubo por ahí polémica, porque Foro TV, que pertenece a Televisa, lo estaba transmitiendo, cuando López Obrador toma la palabra y empieza a hablar de este tema corta en la señal, lo cual también no es, no es algo positivo, porque transmitieron, transmiten casi siempre íntegro lo de Josefina Vázquez y lo de Enrique Peña. Además, también está la, la, la cuestión de que López Obrador pidió a la, la propia autoridad electoral que no se repita lo del 2006. Así es, que sean imparciales, y es una exigencia que les van a hacer, pues, práctica, todos los partidos. Sí, y además es válida, ¿no? Y todos los ciudadanos, por supuesto. Y todos los ciudadanos, la autoridad debe de actuar en imparcialidad. Es muchísimo dinero el que está en juego en esta elección, como para que no se hagan las cosas de manera transparente y adecuada. Claro, y también el PRI, ayer, solicitó registro para sus candidatos a diputados federales de mayoría aquí en el Estado de México, de los 40, hubo dos cambios, en el caso de aquí de Toluca, en el 34, que ya no va como por mayoría la alcaldesa con licencia, María Elena Barrera Tapia, sino que va Alberto Curi Naime, que ya fue diputado federal también, un servidor público de mucho tiempo, pero también en Chalco, allá Leticia Calderón fue sustituida por un Mario Eugenia Andrade Gómez. Estos fueron los únicos dos cambios en relación con la lista original que dio a conocer el PRI. ¿Quién sabe por qué razón haya sido allá y aquí? Aquí porque la alcaldesa va también como plurinominal y va en el segundo lugar, ¿no? En realidad, María Elena Barrera tiene asegurado el lugar, sea como sea, es la número dos de la quinta circunscripción, que abarca cinco entidades, de manera que ella tiene su lugar, pase lo que pase, María Elena Barrera va a ser diputada federal, Alberto Curi va en el distrito quizá más complicado, porque es el distrito que siempre disputa con el PAN, Fernando Zamora tiene prácticamente amarrado el otro distrito, que es el de la zona norte de Toluca, y bueno, vamos a ver qué pasa, ya este 30 de marzo van a iniciar las campañas, son campañas muy largas, que seguramente pueden hartar también a la gente, hay muchísima saturación de propaganda ya desde este momento. Y también, presidente, para eso pidió licencia cuando vino temporal el Oscar Sánchez Juárez, que era el coordinador de los diputados locales del PAN, porque va a ser candidato senador, y después dejó incluso la coordinación y al final de cuentas también tuvo que alejarse con un permiso, pero va a regresar después del primero de julio. Entonces, temporal, y obviamente van a seguir todavía cobrando julio y agosto, ¿no? No, pero no es el único, los priistas también, hay 10 priistas que se fueron, ahora se habla de que no van a estar, no van a entrar los suplentes, que posiblemente, como es una licencia temporal y prácticamente es muy corto el periodo, tienen quórum, posiblemente los suplentes no entren, en el caso del PRI, en el caso del PRD y los que restan del PAN, porque hay varios, aparte de Oscar, que quieren ser diputados federales o senadores, ni siquiera están pidiendo licencia, incluso llama la atención que a los priistas se lo exigieron a Miguel Sámano, que es el coordinador del Verde, que se supone que está bajo las mismas reglas, tampoco está pidiendo licencia, ni siquiera, y esto es una competencia desleal, ellos siguen siendo diputados, siguen dando declaraciones y son candidatos también. Sí, hay una laguna ahí, un vacío jurídico que deberían subsanarlo, porque la ley no los obliga y obviamente, quizás por razones de respeto y para en arde la equidad, deberían haber solicitado licencia, pero legalmente no están obligados, Legalmente no, solamente el PRI los obligó a los suyos, Oscar lo hizo de manera personal y parece que con él sí podría entrar la suplente. Sí, pero no sé si no entran los suplentes, ¿qué le van a hacer a ese dinero? ¿Lo van a ahorrar seguramente? Es un ahorro que genera la legislatura, en caso, nosotros hicimos la cuenta de que en caso de que no entraran estos 10 suplentes del PRI de aquí a julio, estarían ahorrando cerca más de 6 millones de pesos, no es, parece poco dinero, pero es muchísimo por 10 diputados nada más. ¿Cuánto? Más de 6 millones de pesos. ¿Qué haría la ciudadanía con 6 millones? Ahora, hay una cuestión también que deberían, debería legilarse, yo creo que cuando alguien ya tiene un cargo de elección popular, que ya es electo, que ya, ya, ya no tiene vuelta de hoja, pues no poder ocupar otro, ¿no? La verdad es que tendrían que concluirlo, todos ellos se comprometieron finalmente a ser diputados de 3 años, no están cumpliendo, en el caso de los diputados federales, bueno, que se tienen, no tienen la obligación de pedir licencia y no se van a ir en el caso de quienes aspiran, porque todavía falta ver quiénes van a buscar ser alcaldes y diputados, alcaldes más bien, seguramente, ahí sí, la ley les exige que pidan licencia y ellos seguramente, a veces las licencias ahí sí ya son definitivas, habrá que ver qué va a suceder. También el PRI ya lanzó su convocatoria, cuando menos una primera parte, yo creo que van a ver dos convocatorias, no sé, a lo mejor tres, porque nada más hay más de 40, cerca de 50 municipios para que, convocatoria para elegir candidatos y planillas, pues, de síndicos y regidores en como 47 municipios, no solo 121, como 25, como se acostumbra, quién sabe qué tienen por ahí, un desacuerdo en la integración de las planillas o los nombres que van a ser candidatos a la presidencia municipal, porque aquí, contrariamente a lo que se piensa, una convocatoria en el PRI nunca ha sido para el arranque de una lucha, sino más bien ha sido la culminación, cuando va a ser las convocatorias, porque ya están de acuerdo todos. Así es, casi siempre ahí no hay disensos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos a estos registros, el tema político es el tema, pues, del día, por eso no lo podemos dejar de tocar. Vamos a un corte y volvemos. 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 ¡Vamos a un corte y volvemos.